El Arcángel Miguel, patrono de Puebla de Los Ángeles, bajó de su nicho del altar de los Reyes en Catedral, donde había permanecido durante 300 años para poder ser visto de cerca por fieles poblanos y turistas. Se trata de la sexta exposición de Tesoros de Catedral, celebrare, 475 años del traslado de la diócesis de Tlaxcala a Puebla. Felipe González Pacheco, quien es guía de turistas, señaló, tiene cientos de años que no se mostraban al público y es la primera vez que se bajan de su emplazamiento original, para que el público pueda apreciarlas a detalle es una oportunidad magnífica para que las vean. El éxito de la exposición es tal que cada día son más de 600 los visitantes que se sienten atraídos por piezas artísticas de los siglos XVI, XVII y XVIII como la imagen de la conquistadora y la virgen de la defensa. La primera traída por las primeras embarcaciones españolas que se adentraron en estas tierras para conquistarlas. La virgen de la defensa llegó a América en 1621 y la conquistadora por su parte llegó con las primeras embarcaciones de los conquistadores. Otra de las piezas que tenía más de 300 años en el altar de los reyes es la imagen de San José, una obra de arte de origen poblano que muestra la calidad y maestría con la que trabajaban los artistas poblanos de aquella época. Un fresco de la Virgen del Rosario y la Inmaculada Concepción de Manuel Tolsa engalanan la sexta muestra de los tesoros de catedral. En este caso tenemos una exposición magnífica ya que es un compendio no nada más esculturas también obra pictórica y documentos, comentó Felipe González Pacheco. En la exposición permanente una maqueta ilumina y explica la fachada y cada una de las áreas de la majestuosa catedral. La sexta exposición tesoros de la catedral titulada «Celebrare», que está cumpliendo 475 años del traslado de la diócesis de Tlaxcala hacia Puebla, y que se exhibe en una de las salas temporales de tesoros de catedral. La entrada es totalmente libre, por supuesto abierta a poblanos y turistas. Con información de Jonathan Arroyo Ols.